Estaba viendo un remedio para blanquear mis codos oscuros cuando me llegó la notificación del YouTube Studio un mensaje de nuestro buen amigo Vladimir Morales, el cual nos trae un extracto muy interesante acerca de lo que la página Hiresaudio.com opina del MQA. Vamos a leerlo primero y después vamos con las opiniones. Dice, tenga en cuenta que muchos álbums, pistas publicados recientemente en MQA apenas alcanzan la calidad de CD. De ahí la razón por la que no incluimos este contenido en nuestra página de inicio. Esta es una estrategia para inundar el mercado con MQA. Este es otro progreso triste y desarrollado y decepcionante en la estrategia del MQA. Esto molestará profundamente a la comunidad de MQA y a los clientes leales. Te aseguramos que no te estamos ofreciendo este tipo de contenido de baja resolución. El MQA seleccionado que ofrecemos está sometido a nuestro intensivo control de calidad. Siempre que el PCM que recibimos se vea y suene bien, lanzaremos el MQA. Sin embargo, después de todos estos años, no hemos recibido ninguna herramienta para analizar y verificar el contenedor MQA para asegurar que lo que compras es lo que escuchas u obtienes. Por lo tanto, somos muy selectivos con nuestros lanzamientos del MQA. MQA, ¿Cómo ves? ¡Ay, cabrón! Mira, antes de continuar o de emitir un juicio final, Recuerda que aquí en el Pájaro Caricachupas leemos todo tipo de contenido, leemos todo tipo de críticas. Aquí no nos cerramos absolutamente a ninguna idea que vaya en contra de nuestros fundamentos audiófilos. ¡Ay, cabrón! Mira, fíjate las pinches palabras que ya estoy utilizando. Es decir, que independientemente de lo que los técnicos, los tecnicismos, los ingenieros de sonido, los que se encargan de todo este embrollo de analizar el audio, no los vamos a contradecir. Al fin de cuentas, ellos tendrán sus razones para comentar lo que están asegurando. No me voy a meter yo en ese tipo de discusiones. Lo único, lo único que yo te voy a recomendar forever and ever es que al fin de cuentas, al que le debes de hacer tu caso, es a tus oídos. Porque por mucho que te quieran disfrazar las cosas de alta calidad, al fin de cuentas, quienes se van a dar cuenta de la calidad son tus oídos. Entonces, es tu cerebro, es como tu cerebro va a procesar el audio. Hijo de su, esta es una dura crítica a LBQA. Falta ver qué declaraciones puede dar Bob Stewart desde su página. No sé, vamos a darle seguimiento. Yo creo que se está poniendo, bueno, el chisme. Pero ahí está. El día de ayer que hacíamos el video de que LBQA se quiere poner sabroso, ya ahí había un comentario de uno de nuestros suscriptores que nos hacía la misma aclaración. Pero con el mensaje que acabo de recibir de nuestro buen compañero Vladimir, pues lo estamos, digamos que... Si no reafirmando, por lo que te comenté ahorita, sí estamos, pues dándonos cuenta de que hay, 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 hay. Hay quienes están o hay detractores de esta situación. Ahora, lo que se me hace curioso es MQA en 1644. ¿Cuál es, cuál es la razón de tener MQA en 1644? Bueno, no nos queda más que empezar a investigar. Si tú, por ejemplo, nuestro buen amigo George, que él es un experto en MQA, si nuestro buen amigo George nos está escuchando, yo creo que estaría sabroso que nos aclare un poquito acerca de eso. ¿Cuál es la razón por la que se sube un archivo como MQA con una resolución a 1644? A menos, a menos, déjame, déjame... A menos, ¿sabes qué puede estar pasando? A menos de que una cosa, una cosa sea el bitrate, la resolución, y otra cosa sea la tecnología. Por ejemplo, así como tenemos archivos FLAC en PCM que van desde el 1644 hasta el 32380 QL, siempre se me olvida el parámetro de los 300 y tantos. Así como tenemos FLAC de diferentes resoluciones o de diferentes bitrate, ¿por qué no puede pasar lo mismo con el MQA? Y, al fin de cuentas, acuérdate de lo que te había dicho. El MQA es esa transición o es como pasa del riel-to-riel, del archivo grabado analógicamente, es cómo pasar esa información a un contenedor digital. En este caso, el contenedor digital es un FLAC, pero con el MQA. O MQA, pues, para no hacerte bolas. Y yo no veo por qué tenga que ser precisamente algo malo, que el MQA puede empezar desde el 1644, pero ya con la certificación de que ese archivo fue grabado con la supervisión del autor, del artista y del ingeniero de sonido. Acuérdate, hay otra parte... Bueno, es que también, ¿sabes qué? Hay una parte que también me hace pelotas del MQA. ¿Por qué le ponen puntito verde y por qué le ponen puntito azul a sus canciones? Bueno, yo sí sé por qué, pero digamos que también ellos, ahí por su manía de querer ser tan exactos con la información que dan, también yo pienso que a veces ese tipo de cosas que están de más, están de más. Así es, si no lo sabías, hay dos tipos de MQA. El MQA con puntito verde, que significa una cosa, y el MQA con el puntito azul, que significa otra. Pero yo creo que eso mejor lo vemos en otro capítulo para no hacerte más pelotas. Vamos a investigar a ver de qué se trata esto que nos está diciendo Vladimir, pero es la campanada. Y también le quiero agradecer al otro compañero que también me lo comentó. A ver, déjame ver si lo encuentro. A ver, van ocho minutos. Vamos bien, vamos bien. Ay, creo que no lo voy a encontrar. Bueno, al compañero que ya me había hecho la aclaración, también le quiero agradecer. Le quiero dar crédito, le quiero dar crédito. A ver, déjame ver si lo encuentro, así rápidamente. Chango, 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 changos. Se me hace que no lo voy a encontrar. Discúlpame, discúlpame, yo quería checarlo. Bueno, ahí está el de Vladimir, pero más abajo estaba. Ahorita contesto los que tengo pendientes, ¿eh? Ah, aquí está. Ya nuestro buen compañero, Jafet, dice, la mayoría, amigo, está en 1644 con tecnología MQA. Muy pocos están en calidad de estudio certificado. Yo le puse ahí. Ah, caray, muy buen dato. Utilizaré el room para comprobar el rate de las canciones. Ay, mira, aquí ya había contestado George. Te digo, güey, el chisme está... Mira, vamos a ver qué contestó George aquí de viva voz. Esto fue lo que dijo Bob Stewart y yo pienso que eso explica por qué lo del MQA está a 4416. Dice, Bob Stewart, fundador de MQA, explicó, al poner una gran atención a la naturaleza del sonido y a la forma en la que escuchamos el MQA, abre una ventana clara y proporciona todo el detalle y matices que contiene la canción original. El catálogo industrial de la música contiene millones de actuaciones importantes desde los primeros días de los CD, en los que en ocasiones la grabación se creaba en 4416 y no existía otra alternativa. Estamos encantados de que Warner's Music Group lleve contenido hasta Tyler. ¡Ándale, cabrón! Mira, ya ves, pinche pajarote, güey. No, mira, la eminencia, la eminencia que tienes aquí con tu amigo El Pájaro. El Bob Stewart está opinando exactamente lo mismo que te estaba diciendo yo ahorita. De todas maneras, vamos a seguir... ¡No mames, güey! ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué cabrón es el pinche pajarote, güey! ¡No mames! Creo que... Creo que voy a ponerme... Me voy a postular, güey, para... Para hacer yo mi propio formato de MQA o de CD Marrano, que va a llevar la certificación del antiaudiófilo. Bueno, bien, bueno, pues fuera de bromas, yo creo que no nos queda otra cosa más que empezar a hacer experimentos. Experimentos a ver qué nos trae esta onda de la certificación MQA que empieza desde los 4416. Y lo que nos menciona Bob, pues la verdad está muy, muy interesante. Pero también lo que dice aquí Vladimir es que ahí ya se están peleando, güey. Ya se está peleando. Bueno, la página de Hi-Res Audio dice que ellos no te lo proporcionan porque no les parece... No les parece adecuado que Hi-Res empiece desde el 1644. No, para ellos el Hi-Res debe de empezar a partir del 2496. Bueno, cada quien, cada quien su negocio. Cada quien defiende lo que le conviene. Bueno, pues ¿qué opinas? ¿Está bueno el chisme? Vamos a seguir pues indagando. Yo creo que tendremos que hacer alguna sesión por ahí de escucha para ver qué se escucha mejor. El MQA a 1644 o el FLAC a 1644. Vaya, 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 se va a poner tremendo. Que estén muy bien. Amén. Amén.